Cuenca del Lago de Maracaibo Su cuenca Río Machango se ubica en la costa oriental y nace en la sierra de Siruma, la zona protectora de la cuenca alta y media de Río Machango. Fue creada con la finalidad de proteger el área donde se encuentran las principales fuentes de abastecimiento de agua para las ciudades ubicadas en la costa oriental del Lago de Maracaibo, así como para garantizar la vida útil del embalse sobre el Río Machango. La vegetación está conformada por bosques tropófilos, bajos y medios deciduos, entre 8 y 15 metros de alto. La vegetación está conformada por bosques de abastecimiento de agua.